Y a esta hora nos enlazamos con la actividad del presidente Nicolás Maduro. Y es que este momento es importante para nuestro país porque el jefe de Estado venezolano tiene un importante encuentro el día de hoy. Y a esta hora nos enlazamos en vivo y en directo. Sí, muchísimas gracias Rodicel y por este contacto que establecemos a esta hora. Y es que el día de hoy se realiza la clausura del cuarto congreso de la clase obrera de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Llega en este momento el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, a la planta socialista Tullero, ubicado en la parroquia San Francisco de Llar, en el municipio de Simón Bolívar, del estado Miranda. En este momento es recibido por los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores ese emblemático saludo que les dan por parte de todos los trabajadores en este momento. Desde el estado Miranda, recordemos que el gran congreso nacional de los consejos productivos de trabajadores se realizó el día de ayer y culmina este martes con el objetivo de discutir y definir el manual del modelo de gestión socialista bolivariano del siglo XXI. Recordemos que este anuncio lo realizó el presidente Nicolás Maduro Moros desde el estado Zulia. Vamos a darnos 60 días para preparar un congreso de los CPT a nivel nacional el 16 y el 17 de enero, empezando el 2023. Gran congreso de la clase obrera de los consejos productivos de trabajadores para discutir y definir el manual del modelo de gestión socialista bolivariano del siglo XXI como primer punto. Así lo detalló en aquella oportunidad el presidente Nicolás Maduro Moros. En ese mismo orden de ideas señaló que el punto número dos es la aprobación del reglamento de la ley orgánica que rige los CPT. El tercero es definir toda la capacidad y la instancia de coordinación para la potencialidad científica técnica de los CPT y de todas las empresas públicas y privadas del país. Ante esto especificó que el fin es crear un gran centro científico técnico de los CPT donde estarán debatidos los temas de forma democrática. Y el cuarto punto es la formación laboral, económica, política, ideológica y cultural de la clase obrera y su familia. Así mismo señaló que el último punto para discutir es la organización de los CPT desde las empresas. Este congreso que arrancó el día de ayer constituye la discusión del manual del modelo de gestión socialista bolivariana del siglo XXI, la aprobación del reglamento de la ley orgánica que rige los consejos productivos de trabajadoras y trabajadores. Definir además la capacidad y la instancia de coordinación para la potencialidad científica y técnica de los CPT y de todas las empresas públicas y privadas del país. La construcción de un sistema integral y además impulsar las formas de organización dentro de las empresas. Asimismo se busca crear un gran centro científico técnico de los CPT que permita el desarrollo de la ciencia, de la tecnología aplicada en los procesos productivos de la empresa. Es necesario destacar un dato importante, sobre todo las vocerías de los CPT que constituyen el 43.8% lo conforman las mujeres, mientras que el 56.2% lo registran los hombres. De igual manera el presidente Nicolás Maduro Moros ha llamado a la organización de las féminas, así como a la juventud en todas las empresas del país. Estas son las orientaciones concretas y tiene la milicia nacional. Señora de la patria venezolana, que vivan los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Esencia de la patria nueva, los consejos productivos. Bueno, estamos aquí, pues. Siéntese todo el que pueda sentarse para poder ver esta inmensa concentración de líderes y lideresas de los CPT a nivel nacional. Mis saludos a todos, a todas. Estamos en el complejo procesador de plástico socialismo Tullero, la planta de Yare de la Corporación Venezolana de Plástico, aquí en el municipio Simón Bolívar, en Yare. Se escucha el rumor, el rumor revolucionario socialista de los CPT siempre productivo, siempre movilizado, pues. Estamos en el calor de Yare. Y nos han recibido los diablos danzantes de Yare. Un aplauso a la cofradía de los diablos danzantes de Yare. Ahí nos han recibido, bueno, su presidente, Manuel Zurita, Paola Azuaje, Pablo Azuaje. Y nos han recibido este grupo de niños y niñas, donde hay niños de 10 años, 12 años, 7 años, 6 años, e inclusive un chipilín que ustedes vieron danzando, de 4 años apenas, el semillero de los danzantes diablos de Yare. Diablos danzantes de Yare, con la cultura siempre, nuestra identidad, nuestras raíces, nuestra fortaleza. Bueno, mis saludos, compañeros y compañeras, Tarete Laisami, vicepresidente de Economía, Francisco Torrealba, ministro del Trabajo, Hipólito Abreu, ministro de Industria y Producción Nacional, Héctor Rodríguez Castro, gobernador del Estado Miranda, compañeros, dirigentes de la Central Nacional de Trabajadores presentes, Will Rangel, fue el único que me pusieron aquí, no me pusieron otro. Protocolo, protocolo. Compañera vicepresidenta, Gabriela Jiménez, del Ciencia, Salud, Tecnología, Mervi Maldonado, vicepresidente del Socialismo, en lo Social y Territorial, compañero coronel Pedro Rafael Tellechea, nuevo presidente de PDVSA, trajo su barra. Compañero alcalde de San Francisco de Llanes, Saúl Ñáñez de Llanes, Ñáñez de Llanes. El apellido tuyo no es Ñáñez, es Llanes. Una cosa es Ñáñez, otra cosa es Ñáñez. ¿No? Ñáñez a Ñáñez. 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 Bueno, vale. Saúl, alcalde del municipio San Francisco de Llanes, alcalde del municipio Simón Bolívar, tierra que acogió a nuestro comandante Hugo Chávez, en la cárcel de la dignidad. En la cárcel de la dignidad. Compañero Teniente Coronel Jaime López Crespo, presidente de la Corporación Venezolana del Plástico, COPEPLAS, y anfitrión de esta jornada de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras. Precisamente, esta jornada de trabajo que nos debe llevar a nuevos procesos en lo productivo, nuevos procesos en la defensa de la revolución bolivariana, nuevos procesos en la construcción del socialismo bolivariano y productivo. Tenemos 2.372 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras a nivel nacional activados, funcionando. Tenemos 10.517 voceros y voceras, de los cuales 5.907, quiere decir un 56% son hombres, y 4.610, es decir, un 43% son voceras mujeres, 10.517, voceros y voceras de la base obrera, poder, poder obrero, poder, poder obrero, el poder de la clase obrera que debe manifestarse en toda su forma, de manera permanente, en la construcción de una patria productiva, de una patria potencia, de una patria socialista, 2.372, de los cuales 1.017 forman parte de la agroindustria o del sector agroalimentario, 463 del sector industrial, 3.337 del sector hidrocarburos, 107 de las industrias básicas, estratégicas y socialistas, 98 del sector construcción, 90 del sector petroquímico, 71 del sector turismo, 66 del sector telecomunicaciones e informática, 50 del sector químico-farmacéutico, 36 del sector automotriz, 28 del sector de economía comunal, social y socialista, y 9 del sector minero, minería, para un total de 2.372 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras conformados desde aquel año 2017, ¿verdad? los años 2016-17, cuando enfrentamos la conspiración parlamentaria, cuando la derecha proimperialista, el imperialismo creían que ya tenían el mandado hecho, mandado hecho, nos han subestimado y no saben que con nosotros no han podido ni podrán jamás, hagan lo que hagan, digan lo que digan, se muevan o se muevan, no podrán con la revolución bolivariana del siglo XXI, no podrán con la clase obrera revolucionaria de Venezuela, no han podido ni podrán jamás, por donde vengan, como vengan, la victoria nos pertenece. Con bloqueo, sin bloqueo, con Maduro me resteo, pa' la calle, clase obrera, con bloqueo, sin bloqueo, con Maduro me resteo, pa' la calle, clase obrera. Mira que yo me sé mis consignas, yo me sé mis consignas también, yo vengo de la profundidad de las asambleas populares, asambleas sindicales, asambleas estudiantiles, mi escuela primaria, en la revolución, en las ideas revolucionarias, toda mi escuela para forjar las ideas, el pensamiento, el carácter, las convicciones, fue allí en la asamblea sindical profunda del debate, en la asamblea popular del barrio, en la asamblea estudiantil, en la calle, allí desde la calle, fue que nosotros conocimos al comandante Hugo Chávez y forjamos esta hermosa revolución bolivariana del siglo XXI. Así que es muy importante nosotros llevar el pulso de las tareas prioritarias y que el Congreso y las instancias de coordinación y dirección de la clase obrera tengan la capacidad política organizativa para convertir todas las líneas de acción en líneas de movilización y resultados concretos. La clase obrera tiene que plantarse, tiene que plantarse firme en defensa de la independencia de la patria y es la clase obrera y es la clase obrera la que tiene que salir a la calle a decirle al imperialismo y a sus peleles decirle a todos los que le han hecho daño a Venezuela en las calles con una sola voz basta ya de sanciones, basta ya de bloqueo contra Venezuela basta ya de tortura y persecución contra la vida económica de Venezuela basta ya ya basta ya tiene que ser la clase obrera la que tome la iniciativa en todos los estados del país ya vamos a hablar del modelo de gestión primero lo primero ¿qué te pasó a ti? ¿ah? una grúa una moto dice Torrealba ¿quién te dijo que te montara de moto? tienen que cuidarse tienen que cuidarse Jacobo ¿por qué tú no los cuidas? ¿por qué tú estás tan flaco Jacobo? ¿ah? ¿dieta? hasta el peeling bueno primero lo primero y hay que seguir el ejemplo de la clase obrera de Guayana que hace una semana se lanzaron las calles por miles a decir ya basta ya de saboteo ya basta ya de guarimba ya basta ya de sanciones criminales basta de tortura y persecución criminal contra el pueblo de Venezuela por miles en las calles seguir el ejemplo que Guayana dio seguirlo en Miranda en Caracas en Carabobo en el Zulia en Marina en Apure en Amazonas en Anzuate en Inmonada en Lara seguirlo en Falcón en Falcón en el Zulia en todos lados la clase obrera a la calle a seguir el ejemplo que Guayana dio en contra de las sanciones criminales de la tortura económica en contra del sufrimiento que le han puesto al pueblo de Venezuela a la calle movilización del pueblo movilización de la clase obrera en protesta contra la tortura las sanciones primero lo primero la defensa de la patria como lo hemos hecho siempre como lo hicimos en los años fundacionales 2016 2017 en que dimos los primeros pasos para crear los CPT los primeros pasos para crear los CPT los dimos en esos años donde ellos estaban esmalentonados con la asamblea nacional oligárquica vendepatria del 2015 y en el 2017 se lanzaron a incendiar Venezuela por los cuatro costados con las guarimbas 120 días de guarimbas que aguantamos con paciencia de manera estoica y convocamos un primero de mayo con la fuerza obrera el poder constituyente y triunfamos nuevamente por el camino de la paz de la constitución del respeto de la vida del pueblo cuántas batallas hemos dado cuántos triunfos obtenidos a pulso por la conciencia por la formación por la organización por la movilización permanente compañeros compañeras para enfrentar con la verdad la manipulación para enfrentar con la verdad la mentira para enfrentar con nuestro poder y nuestra fuerza la conspiración ese es nuestro camino con la verdad ni ofendo ni temo con la verdad avanzo siempre y yo llamo a la clase obrera venezolana a los trabajadores y trabajadoras a de manera activa ponerse de pie para defender el derecho a la paz a la tranquilidad a la armonía nacional a la recuperación económica y en contra de las sanciones criminales llamo a la clase obrera y al pueblo alerta pueblo alerta patria amen Yo siempre he dicho que en la revolución bolivariana el pueblo es la vanguardia, es nuestro proceso, la vanguardia nuestra es el pueblo consciente, organizado, movilizado, bello, hermoso, nuestro pueblo hermoso. Y en el conjunto del pueblo venezolano, la vanguardia, vanguardia profunda, lista para el combate en el momento decisivo. La fuerza que decide el combate es la clase obrera, en el seno del pueblo, la fuerza que decide el combate es la clase obrera. Por eso yo soy el presidente obrera, soy el presidente obrero, el presidente de la clase obrera. El presidente antiimperialista que ha enfrentado al imperialismo y lo va a seguir enfrentando con la verdad de Venezuela, con la dignidad del pueblo de Venezuela. Por eso este congreso de trabajadores ha generado grandes expectativas, muchachos, muchachas, compañeros, compañeras. Porque la clase obrera no solo es la productora de bienes y servicios, sino es la gran productora de ideas innovadoras y revolucionarias para echar para adelante al país. Ustedes son grandes productores de propuestas, de ideas, de innovaciones. Por eso creo que este cuarto congreso de los CPT es el cuarto, ¿verdad? Cuarto. Ciguaraya. El Ciguaraya, vale. Siempre. Ah, Ciguaraya, mira, tiene su barra el Ciguaraya, vale. Ah, en la Cante B. Ciguaraya yo lo conocí en Cante B en 1830. Antes que se fundara Cante B, ya él era el líder de Cante B. Y cargaba la misma chaqueta. Y cargaba la misma chaqueta y la misma gorra. La ha renovado, ¿verdad? Pero es una marca exclusiva para ti. Este cuarto congreso de la CPT, de los CPT, debe producir un conjunto de propuestas. En el marco de las formulaciones teóricas e históricas que hemos venido haciendo. Hace un año lancé las 3R.net rumbo al 2030. Las 3R, la resistencia activa y victoriosa, el renacimiento de Venezuela y el revolucionario y el cambio de todo. Punto, punto, next, rumbo a la nueva época de transición al socialismo, al socialismo. 2030 o más. Este año he puesto sobre la mesa de nuestro pueblo una propuesta sobre la mesa del análisis, del debate, de los colectivos, de las asambleas, de la clase obrera, del pueblo comunero, de los CLAP, del liderazgo de base del país, del pueblo, del verdadero poder de Venezuela, que es el poder popular, la propuesta histórica, de la trayectoria histórica, de dónde venimos. Veo muchos rostros jóvenes aquí, de muchachas de 25 años seguramente, 30 años. Bueno, rostros jóvenes combinados con los rostros de los compañeros curtidos en la lucha, de los veteranos que tenemos en la central sindical. Veteranos, ¿no? De experiencia, pues, compañeros de experiencia de la central sindical. Y debemos compartir la visión histórica. En los últimos... 33 años, el proceso histórico de la revolución bolivariana, que es el ciclo histórico más largo de la historia de Venezuela, el ciclo revolucionario más largo, 33 años, la primera etapa, la etapa de las rebeliones populares antiimperialistas, de las rebeliones militares antiimperialistas, antifondomonetaristas, antioligárquicas, la primera etapa del surgimiento del liderazgo, del proyecto bolivariano, del surgimiento del pueblo empoderado, la segunda etapa, de la refundación creadora y feliz de la República, la tercera etapa que nos ha correspondido de la resistencia vibrante, activa y victoriosa de estos años, y una cuarta etapa del renacimiento nacional en donde estamos hoy. La primera etapa de las rebeliones del 27 y 28 de febrero del año 1989, 92 al 2 de febrero de 1999. La rebelión, la insurrección popular hasta la victoria. La segunda etapa de la refundación creadora y victoriosa que demostró que el vivir viviendo es posible solo en revolución. Esa segunda etapa del 2 de febrero, cuando nuestro comandante Chávez se juramenta como presidente de Venezuela, hasta el 5 de marzo del año 2013, cuando nos toca despedirlo y parte hacia la vida inmortal, hacia la vida eterna. Nuestro amado, amadísimo comandante Hugo Rafael Chávez Fría, siempre presente en nuestras luchas, siempre presente en nuestras batallas, siempre presente en nuestras victorias. La tercera etapa prácticamente se inició. Estábamos despidiendo al comandante Chávez y comenzó la conspiración brutal del imperialismo norteamericano, de la oligarquía, de la derecha antipatria, vendepatria, a conspirar por aquí, a conspirar por allá, a atacar por aquí. Intentaron una guarimba para desconocer mi triunfo electoral, lo mismo que le hicieron al presidente Lula da Silva allá en Brasil, igualito. Lo intentaron aquí y lo derrotamos con el pueblo en la calle, lo derrotamos y se impuso la paz, la constitución, el pleno respeto a los derechos humanos. Esa tercera etapa entonces de la resistencia activa y victoriosa que hemos dado en todos los escenarios, yo la incuscribo entre el 5 de marzo de 2013 al 24 de junio de 2021, día en que conmemoramos por todo lo alto los 200 años de la campaña exitosa y de la victoria de la batalla de Carabobo por parte de nuestro libertador Simón Bolívar, por parte del negro primero que murió y resucitó ese mismo día para siempre, el negro primero también presente con nosotros en todas las batallas que damos. Y una cuarta etapa en donde estamos imbuidos ahora es la etapa de la recuperación paulatina, progresiva, sostenida, perseverante y yo la he llamado a la etapa del renacimiento de Venezuela. Venezuela renace de la mano de su clase obrera, Venezuela renace de la mano de un pueblo unido, Venezuela renace en paz hacia los años futuros. La etapa del renacimiento de Venezuela. He dado ese aporte al debate, al estudio, a la periodización para saber de dónde venimos y tener claro hacia dónde vamos y cómo vamos hacia allá. Toda la experiencia que hemos adquirido, todos los valores, toda la fuerza espiritual, política, jamás hubiera existido en Venezuela los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras si no hubiera revolución, si no hubiéramos transitado estos años para abrir los caminos hacia etapas superiores de construcción de la sociedad del futuro, de la sociedad socialista. Jamás, jamás, jamás de los jamás, jamás. Si estamos aquí y hoy podemos tener 2.372 consejos productivos de trabajadores y trabajadoras activados, produciendo, empoderados, es porque nosotros hemos transitado ese camino de 33 años de manera perseverante, inteligente, organizados, empoderados y con claridad el proyecto de futuro que es el socialismo bolivariano, revolucionario, cristiano del siglo XXI. Esa es la verdad. Y ayer, a las 3R.nes, rumbo al 2030, a las 4Rs de la rebelión, la refundación, la resistencia y el renacimiento, para entender el proceso histórico en su conjunto y estudiarlo, reflexionarlo, aportar experiencia, ayer he lanzado 7 líneas, las 7 líneas estratégicas de trabajo para el 2023. Y yo se las entrego a ustedes, a los CPT, porque confío en la clase obrera, porque confío en el pueblo. Cuando elaboramos todos estos materiales de orientación, de planificación, lo hacemos pensando en el pueblo, única y exclusivamente pensando en el pueblo. Esto no es un ejercicio academicista, intelectualoide. Este es un ejercicio que viene del conocimiento de la realidad venezolana, viene de la práctica, viene de la batalla que estamos dando y va a la práctica, va a la batalla, va a la realidad, en un ejercicio de praxis dialéctica profunda. Siete líneas. La primera línea, consolidar el crecimiento económico con igualdad. ¿Y por qué ponemos con igualdad? Porque, sin lugar a dudas, y ustedes lo saben, las sanciones económicas, la tortura, la asfixia, la persecución económica contra el país, ha generado el rebrote en la desigualdad del modelo capitalista en Venezuela. La desigualdad porque ha asfixiado los ingresos de recursos. Hemos dejado de percibir 232 mil millones de dólares en estos seis años, siete años. ¿Ustedes se imaginan 232 mil millones de dólares? Perdimos el 99% del ingreso nacional producto de estas operaciones de tortura, persecución y asfixia. Y mantuvimos las políticas sociales a trocha y mocha, la inversión social en el pueblo. Pero sin lugar a dudas, hay cosas que se han afectado. El ingreso de los trabajadores y las trabajadoras se ha afectado y lo hemos defendido. Lo hemos defendido de mil maneras y lo vamos a seguir defendiendo. De mil maneras seguiré defendiendo el ingreso de los trabajadores y las trabajadoras, cueste lo que cueste. En fases de lucha y resistencia permanente, en contra de la asfixia de las sanciones, de la tortura económica de las sanciones. Los seguiremos defendiendo, los ingresos. Pariendo recursos, pariremos. Produciendo, produciremos. Y más temprano que tarde, pasaremos de esta fase de parto, de esta fase de resistencia a una fase de mejoría sostenida, sostenible sostenible de los ingresos integrales de la clase obrera y de los trabajadores y las trabajadoras del país. Más temprano que tarde. Y eso, en buena medida, depende de la producción, de la productividad y de que se levanten las sanciones contra Venezuela, que debe ser la exigencia de los trabajadores y las trabajadoras. Por eso, la primera línea es consolidar el crecimiento con igualdad. y cada churupito que se capte de riqueza, invertirlo en el trabajador, en la trabajadora, en la familia venezolana, en la comunidad, en la salud, en la educación, en el ingreso, en la vivienda. La segunda línea es expandir la protección social. Y ahí estoy preparando, como lo dije ayer, un plan especial para darle otra dimensión a las misiones, grandes misiones, y para ir a un combate a fondo contra la miseria, la pobreza, la desigualdad, y para ir a una nueva fase de renacimiento, del vivir viviendo, del estado de bienestar social venezolano, curar las heridas y avanzar hacia un estado de felicidad y de bienestar superior. Hace un año les dije que iba a lanzar el 1x10, y bueno, nos llevó un tiempo diseñarlo, y lo lanzamos y fue exitoso. Hoy les digo, estoy diseñando ese plan social especial de igualdad, de beneficio, de bienestar, de atención a las víctimas de la guerra económica, de un calado y un nivel superior, y una vez que lo tengamos, aspiro, más temprano que tarde, lo lanzaremos junto a las comunidades a lo largo y ancho del país, todo el mundo pendiente, todo el mundo mosca. la tercera línea, ampliar la presencia del poder popular, esto forma parte de la tercera línea, porque los CPT forman parte del poder popular, del poder obrero, del poder social de la nación, ustedes forman parte del verdadero poder, este país no se movería ni un centímetro, sino por el poder popular, por el poder social, por el poder obrero. Cuarta línea, consolidar la seguridad integral de la nación y garantizar la justicia. La quinta línea, consolidar el método del uno por diez del buen gobierno y las bricomiles, bueno, fue uno de los éxitos de 2022, consolidar las bricomiles, muy importante, consolidar las bricomiles. Quiero saludar de manera muy especial al comandante de la zona operativa de defensa integral Miranda, general de división Johan Alexander Hernández Lare y al general de brigada Carlos Eister, comandante de la zona de la Guardia Nacional número 44 Miranda. Mi saludo a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, que le he dado la gran tarea a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y al Poder Popular de avanzar en la recuperación al cien por ciento de toda la infraestructura educativa y de salud del país. Las bricomiles, no hay otra forma. Si estamos sometidos a la tortura de la asfixia económica, ustedes creen que nosotros podamos resolver al rialazo los problemas. ¿Cuántos millones y millones de dólares nos correspondería tener en la mano para resolver al rialazo los temas que estamos resolviendo de las infraestructuras educativas, de escuelas y liceos, de las infraestructuras de salud? Mil, dos mil millones de dólares por lo menos. Pero tenemos una riqueza, señores imperialistas, tenemos una riqueza que ustedes jamás podrán entender y ustedes jamás podrán contener que es la riqueza de las fuerzas creadoras del pueblo, del poder creador del pueblo, del poder creador de la unión cívico-militar, del poder popular, del poder militar en las bricomiles, en el uno por diez. Allí donde se puede hacer con la creatividad, el ingenio y la innovación popular para recuperar la escuela, para recuperar el liceo, para recuperar el ambulatorio y este año tenemos que llegar al cien por ciento. Así que la quinta línea es la línea de consolidación del uno por diez del buen gobierno. La sexta línea es avanzar en la independencia integral y la descolonización de Venezuela. Independencia integral, independencia económica, en PDVSA, en PQB, en las industrias básicas de Guayana, en Corpoelep, en Cantebé, en el metro de Caracas, y en todas las industrias socialistas, y en todas las industrias del país, independencia económica, independencia financiera, la independencia científica y tecnológica, ministra, para crear con nuestro conocimiento todo lo que haya que crear para que el país funcione sin depender de nadie en el exterior, como lo estamos haciendo paso a paso. Hay que acelerar el paso de la independencia científica, tecnológica, económica del país. Y hay que avanzar en la independencia de las mentes, en la independencia espiritual, en forjar una nueva conciencia descolonizada de toda la juventud de todo el pueblo de Venezuela. Sexta línea, ahí se las dejo, pues, confíen ustedes. Séptima línea, está pegando, está pegando, como dicen en Oriente, la calor. Ah, está cayendo la tarde, una tarde linda que conocí así linda. Esa tarde linda que yo conocí así linda. ¿Quién sabe que hubiera sido mi vida sin conocerla a ella? Aquí está así linda, se las presento, denle su aplauso. Esta así linda linda que conocí una tarde de rosa linda. Se pone roja, vale, todavía. Ah, ese corazón late. Y cuando escucha mi voz, puk, 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 puk. Ah, sí linda, te late ese corazón más rápido. Ah, es que no, cómo vas a decir que no, chica. Sí linda, pues, sexta línea, la descolonización de nuestra patria, descolonizarnos. y la séptima línea, consolidar la patria grande. y ustedes la clase obrera puede avanzar en la consolidación de nuevas formas de coordinación entre los movimientos obreros y sindicales de toda América Latina y del Caribe, de todo el mundo, articularse con sus pares a nivel regional, país por país, región por región, y desde Venezuela generar una poderosa organización latinoamericana y caribeña de la clase obrera, del pueblo, de los campesinos, de los indígenas. La agarraron en el aire, está en la jugada. Siete líneas, se las dejo aquí, pues, se las dejo a ustedes. Se las dejo para que construyamos juntos. Más allá de cualquier circunstancia, coyuntura, construir juntos el camino de la patria grande, de nuestra independencia, de nuestra soberanía, de nuestra democracia verdadera, del estado de bienestar que tenemos que reconstruir y construir, de las heridas sociales, laborales que tenemos que sanar, y de la riqueza que tenemos que producir con esfuerzo propio, porque es mentira. No crean a los demagogos, no le crean a los farsantes, que son los mismos que pidieron las sanciones cuando dicen que ellos solucionarían esto. Ustedes creen que esa derecha vendepatria tendría alguna solución para el pueblo, tendría algún beneficio para el pueblo. ¡Jamás! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! No volverán con su demagogia, con sus promesas falsas, con su cinismo, con su hipocresía, con su maldad, con su perversidad, ¡No volverán! Y para eso está aquí la clase obrera, para garantizarlo con mucha fuerza. Yo quisiera darle la palabra a un conjunto de voceros y voceras de este Congreso de la CPT. Son muchas cosas que ustedes tienen que poner sobre papel. para acordarlas, votarlas, aprobarlas y para echar a andar la nueva etapa del modelo de gestión socialista. Un nuevo modelo de gestión eficiente, eficaz, profundamente productivo, profundamente socialista, que le dé resultados en bienes, servicios y riquezas producidas para Venezuela, producidas para nuestro pueblo. un nuevo modelo de gestión surgido al calor del conocimiento, del profesionalismo y de la visión científica de la clase obrera. eso es lo que necesitamos. Yo quisiera darle la palabra a Ángela Zanabria, Angelita. Ángela es vocero, vocera del Consejo Productivo de las trabajadoras y trabajadores de la Corporación Venezolana del Plástico, que son precisamente los anfitriones de este cuarto congreso de los consejos productivos de trabajadores. Con ustedes, Ángela Zanabria, bienvenida, o bienvenido yo, o bienvenido los dos. Adelante. Bienvenido nuevamente, querido presidente, al Complejo Industrial Procesador de Plástico Socialismo Tullero, aquí en San Francisco de Yare, municipio de Simón Bolívar, en el Estado Miranda. Quiero nuevamente darle la bienvenida y darle la bienvenida a esta clase trabajadora profundamente chavista que hemos estado debatiendo, presidente, en este cuarto congreso de los CPTT. aquí nosotros en la Corporación Venezolana del Plástico, porque esta planta está adscrita a la Corporación Venezolana del Plástico, estamos con bloqueo y sin bloqueo produciendo, presidente. No nos hemos detenido, usted ya nos hizo una visita y así lo contactó, hizo un pase y así lo vio y nosotros todavía continuamos en nuestra producción. Aún cuando nuestra materia prima, que nos la proporciona nuestra hermana Pequibén, sabemos que ellos también han sufrido por el bloqueo. Lo tenemos identificado, presidente, sabemos quiénes son nuestros enemigos y hemos estado de pie y nos encontrarán nuevamente de pie y no podrán con nosotros. aquí bajo la dirección y la gestión del comandante Jaime David López Crespo, hemos continuado con nuestro proceso productivo, nuestra clase trabajadora de aquí del complejo, hemos también hecho un gran esfuerzo para que esto no se detuviera y no se detendrán. Tenga usted la plena confianza en esta clase trabajadora restiada con usted, presidente, comprometida con usted, con este hijo de Chávez, que el comandante no se equivocó, presidente, aquí nos los dejó y aquí lo tenemos leal con este pueblo que tanto lo ha necesitado. Y estoy emocionada, presidente, muy emocionada. ¡Para el equipo y todo y es segura! ¡Para el equipo y todo y es segura! ¡Para el equipo y todo y es segura! Ya se le va a hacer la entrega de las propuestas al presidente y usted ya forma parte de esta familia. Ya usted es un trabajador más del complejo industrial procesador de plástico socialismo tuyente. Gracias, Ángela. ¡Cávez vive! ¡La patria sigue! Y nosotros porque producir es vencer seguimos venciendo. Bueno, Ángela, gracias. Tus palabras angelicales hermosas. Tú estabas emocionadas y nos emocionaste a nosotros. Nos emocionaste. Por eso yo le voy a dar la palabra ahora a el compañero Roy Pacheco. llegó Pacheco. Pacheco es de Cabima. Cabima, ingeniero petrolero. Actualmente se desempeña como líder de las plantas de invención de agua para proyectos de recuperación secundaria de crudo de PDVSA occidente. De la clase obrera petrolera, Roy Pacheco, hermano, bienvenido de la juventud. Querido presidente, un saludo revolucionario, bolivariano, socialista, antiimperialista y profundamente chavista. Un saludo compañero Tarek El Aizami, presidente de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque. Compañero Teyechea, bienvenido a esta gran industria, hermano, petrolera. Compañero Will Rangel, presidente de la central bolivariana socialista de trabajadores. Compañero Francisco Torrealba, muchas gracias por todo el esfuerzo. Compañero presidente del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo. Gobernador Héctor Rodríguez, compañera primera combatiente Cilia Flores, ministro Hipólito Abreu, personalidades, autoridades, vicepresidente. Por allá tenemos algunos voceros también de la comisión presidencial Alí Rodríguez Araque, mi compañera María Grimán, la compañera Sandra Nieves por allá, el compañero Antonio Lugo, nuestra solidaridad se encuentra por allá en el Zulia con unos compromisos, presidente. Bueno, presidente, en fin, me recuerda esta frase de nuestro máximo líder, Simón Bolívar, una frase muy hermosa, 1820, es imperturbable nuestra resolución, independencia o nada. Compañero presidente, presidente, nosotros debatimos en Asamblea, en Asamblea, en el INCRE, cuatro propuestas muy importantes, entre ellas, presidente, nosotros le solicitamos la aprobación, compañero presidente, en una de las mesas de trabajo de la creación de una instancia nacional de formación de la clase obrera integrada por el Ministerio del Poder Popular para la Educación, el Ministerio del Poder Popular para la Educación Universitaria y el Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo y también que esté integrada allí la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Compañero presidente, que estén también implementadas en las entidades públicas de cumplimiento muy preciso y conciso, presidente, dos horas semanales para nuestra autoformación y formación y profundización en la parte política e ideológica de todas y todos los trabajadores. La creación de una plataforma digital de autoformación que nos permita a todos, presidente, poder visualizar todos los avances en materia de formación, todas esas propuestas, todos esos aportes que la clase trabajadora puede dar. De igual manera, presidente, también estuvimos profundizando en una mesa técnica de ciencia y tecnología e innovación e invención y nosotros en asamblea, presidente, debatimos y acordamos, presidente, y le solicitamos a usted la aprobación de incorporar en el Observatorio Nacional de Ciencia y Tecnología para la evaluación de todos los proyectos de los Consejos Productivos de Trabajadores y su instrumentalización de todos los aportes que dieron en esta guerra salvaje, compañero. ¿Por qué? Porque a nosotros nos pueden meter 950 sanciones, pero tenemos que ver cuántas millones de batallas nosotros nos dimos con la creatividad de la clase trabajadora para que esto no se terminara de hundir, compañero. Eso hay que evaluarlo y eso hay que instrumentalizarlo. Por eso es que nosotros le solicitamos la aprobación de que los Consejos Productivos de Trabajadores con la rectoría del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social del Trabajo del Ministerio para la De Locación y también la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores estén incorporados allí en ese observatorio que nos ayuden a instrumentalizar todo eso, a ver las mediciones, a ver cuántas batallas nosotros dimos, cómo procesamos esa información. A mí me dejó impactado cuando usted dio la rendición de cuenta. uno comparaba cosas y decía pero bueno si son 958 sanciones que equivalieron a 600, 700 mil y hasta 900 mil millones de dólares de pérdida para nosotros, no solamente en materia de energía, cuánto daño moral no hizo eso, cuánta destrucción espiritual, todo eso se tiene que ser contabilizado, cuántas batallas nos dio la clase trabajadora en su seno, en lo concreto, en lo real, en lo auténtico allí, para evitar más desastres. Bueno, señor presidente, nosotros en esas mesas se visualizaron de verdad muchísimos aportes, presidente, mire, los compañeros del Central Azucarero de Portuguesa, ellos tienen una aplicación por teléfono donde desde la molienda por todo el proceso productivo, presidente, hasta la finalización de la distribución a través de un teléfono y la aplicación allí pueden contabilizar y hacerle seguimiento a todos los indicadores de medición, presidente, totalmente libre e independiente de cualquier sistema privado, presidente. También, presidente, muy personalmente le quiero que usted y todos los compañeros aquí, porque esta integración y la bienvenida del compañero Pedro Teixea ya va a tener digamos un liderazgo desde los dos puntos de vista y eso es muy importante desde el punto de vista de la petroquímica y también del gas. Y me recuerdo y lo voy a decir con mucha responsabilidad, presidente, yo me recuerdo en el año 2010 cuando el compañero presidente Hugo Chávez conoció la necesidad primaria del complejo petroquímico a la María Campo. Él le entregó a través de unas resoluciones sus cinco yacimientos con sus 447 pozos y su infraestructura completa para que ellos tuvieran su materia prima a 100% allí que la principal energía que mueve ese complejo sus cinco cadenas de fraccionamiento que es el gas rico que nosotros tenemos en el sur en toda la parte de Tijuana sobre todo de esa pero por razones también de los ataques imperialistas y de todas estas cuestiones entendemos que muchas cayeron en condiciones a nivel de superficie de deterioro pero nosotros estamos trabajando sobre eso. En función de eso los consejos productivos de trabajadores nosotros la clase trabajadora que conocemos del tema y sabemos integralmente cómo se mueve ese sistema nosotros nos reunimos en mesa de trabajo y tenemos una propuesta que plantearles a ustedes para que de alguna u otra manera usted autorice una mesa técnica y yo estoy seguro que el compañero Tare va a dar la aprobación en conjunto con el compañero Teyechea de que la clase trabajadora le presente a usted en otra oportunidad cinco tipos de propuestas distintas para que el complejo tenga 100% su gas que necesita. presidente por último si me permite aquí tengo unas propuestas que mi compañero allá de la región de Occidente le quisieran hacer llegar al compañero Tare a usted y al compañero Teyechea muy responsablemente se lo digo de manera muy humilde mis compañeros que han hecho un gran trabajo presidente en el seno del calor usted sabe cómo es el Estado Zulia dando una batalla impresionante compañero bueno compañero se me viene un recuerdo del comandante Ernesto Che Guevara nosotros como clase trabajadora no estamos para estar mendigando nosotros estamos para empoderarnos de todos los procesos productivos presidente gracias Pacheco que viva el presidente Maduro que viva el pueblo venezolano que viva Chávez que viva la clase trabajadora vacilar es perdernos camarada Pacheco es bolivariano vale tiene a Bolívar en su discurso te felicito Pacheco llegó Pacheco y llegó con propuestas contundentes la primera idea me gusta mucho crear una instancia de formación de la clase obrera de eso hemos hablado muchos años inclusive hay universidades ¿qué dices tú Will? tenemos que crear una instancia que funcione yo estoy de acuerdo porque la ley así lo contiene que en todas las instancias de trabajo los trabajadores tengan un tiempo reservado a sus procesos de formación cultural académica social sociopolítico sindical estoy de acuerdo y yo voy a encargar y le voy a dar conjuntamente con la clase obrera le voy a dar siete días para que la vicepresidenta de educación salud ciencia y tecnología me haga la propuesta para nosotros fundar la instancia nacional de formación de la clase obrera integrando todos los organismos del ministerio de educación el ministerio de educación universitaria el ministerio del trabajo el ministerio de ciencia creo que es fabulosa la idea fabulosa y que todos entremos en ese programa bueno está la universidad de los trabajadores que lleva el nombre de nuestro sabio jesús rivero integra convócate a jesús martínez convócate al rector de la universidad de los trabajadores jesús rivero ellos tienen el concepto claro ellos tienen los programas pedagógicos claro tienen los programas de formación y las carreras claras cítalos a todos gabriela y te encargo esa tarea como científica de la clase obrera que tú eres y en segundo lugar te encargo y te doy siete días también para crear esta instancia que funcione de manera impecable que me integran a mí directamente en esa instancia y que yo tenga informe semanal de todas las propuestas de innovación científica y tecnológica de la clase obrera en todos los sectores productivos del país para tomar decisiones en tiempo real y elevar la producción la productividad la creación de bien el servicio la creación de servicio y de riqueza la mesa técnica de ciencia y tecnología de la clase obrera ya hablamos de eso cuando visité a Ana María Campo ay yo sé yo sé que ese tema apasiona a nuestra ministra en siete días nos vemos para ver estos dos proyectos vitales de la clase obrera fíjense ustedes productos del congreso cuarto congreso dos instancias claves una instancia para la educación y formación de la clase obrera y una instancia para aplicar la ciencia y tecnología a la producción a la productividad y a la creación de riqueza del país dos decisiones claves Pacheco de Cabima ¿cómo está Cabima Pacheco? Cabima 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 hace calor mucha calor pero ahí vamos luchando comandante Cabima Maracaibo ¿cuándo nos visitas por allá por la zona petrolera? ah bueno que usted me invita y yo voy coordina eso te llechea quiero ir para allá pronto rápido aprobado bueno vamos a dar un pase si estábamos por Cabima vámonos para allá para el sur admiro profundamente a la clase obrera industrial de Guayana admiro profundamente a la clase obrera de Sidor vámonos directo allá a Sidor a la siderúrgica de Lorinoco Alfredo Maneiro empresa socialista de la patria allá allá está Néstor Astudillo presidente allá está Ronald Ramos Hurtado vocero de los consejos productivos de Alcaza allá está Alberto Hurtado vocero de los trabajadores de Sidor allá está la clase obrera para de Sidor victoriosa y productiva recibir el balance de los CPT en este cuarto congreso de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras adelante Sidor muy buenas tardes presidente un honor estar aquí como clase obrera guerrida dando la lucha y la batalla como usted lo dijo presidente hace unos días le dimos una respuesta contundente al imperialismo con la clase obrera de Guayana y de Venezuela y con nuestras industrias no se mete nadie presidente nosotros presidente estamos aquí desde Laminación en Caliente acá atrás está nuestro Laminador Esquimpa que debemos informarle que ya salieron las primeras 140 toneladas de Laminado en Caliente para producir la bombona que requiere nuestro pueblo las bombonas de gas para PDVSA Gas PDVSA Gas Comunal ya tiene la materia prima porque la clase obrera se restió con este pueblo para dar y satisfacer las necesidades de nuestro pueblo presidente nosotros además presidente debemos informarle con mucho orgullo y mucho honor ayer presidente Nicolás hermano camarada rompimos un récord de producción desde el año 2017 la máxima producción en un día más de 780 toneladas presidente que logramos alcanzar ayer eso como respuesta a esos ataques que pretenden paralizar nuestras empresas debemos informarle presidente que ninguna empresa básica está detenida presidente gracias al esfuerzo de esta heroica clase obrera que somos nosotros al frente de nuestro proceso productivo presidente Nicolás así que aquí está esa clase obrera guerrida restiado con usted y lo invitamos también para acá presidente usted tiene ese compromiso de visitar nuestra empresa Sidor y aquí lo estamos esperando la clase obrera guerrida presidente una cuestión que es importante hermano camarada presidente Nicolás con esta emoción que tenemos aquí es que nosotros nos hemos organizado en tres líneas o en tres vertientes para la producción como usted lo instruyó en consejo productivo de trabajadores y trabajadoras para la seguridad y defensa estamos organizados en cuerpos combatientes aquí no nos han robado más porque tenemos una milicia obrera comprometida que monta guardia que está en las plantas día y noche presidente y para la formación y autoformación estamos organizados con todas las universidades y la universidad bolivariana de trabajadores aquí le doy el pase presidente al hermano camarada Alberto Hurtado quien va a explicar resultados concretos porque nosotros estamos trabajando por la sustitución de importaciones y la soberanía tecnológica adelante hermano camarada Alberto Hurtado un saludo revolucionario presidente obrero Nicolás Maduro desde nuestra gran nuestro gran complejo siderúrbico Alfredo Maneiro Sidor hoy nos encontramos en este importante condón productivo como es la minación en caliente que hay que recargar presidente una planta que en el 2018 se encontraba paralizada y fuimos nosotros los trabajadores organizados en consejo productivo de trabajadores y trabajadoras que nos pusimos al frente del rescate de esta importante área hoy quiero presentarle presidente todo el esfuerzo que hemos hecho nosotros los trabajadores en sustitución de importaciones en partes y piezas que son importantes tanto en el proceso de acero como en el proceso del aluminio esto es un milagro presidente me voy a acercar permítanme que me acerque aquí a la mesa presentarle presentarle de tanto materia prima que nosotros importábamos y traíamos de Europa de otro continente hoy nosotros el milagro de la clase obrera somos nosotros que estamos sustituyendo importaciones para generar bienes y servicios que satisfagan la necesidad de nuestro pueblo aquí les voy a mostrar lo que es el coque petrolero el coque venezolano esto pasó a sustituir la antracita la antracita presidente que se importaba y hoy la utilizamos en lo que es el trabajo de aceración el trabajo en planta de pella en el sector aluminio y eso es un logro de nosotros los trabajadores comprometidos para seguir apalancando el aparato productivo de nuestra nación porque sabemos que produciendo es que vamos a lograr el levantamiento económico de nuestro país también le muestro la piedra dolomítica esta piedra también era importada presidente y nosotros desde aquí la clase obrera de Guayana los trabajadores comprometidos organizados en consejos productivos de trabajadores y trabajadoras la estamos procesando aquí mismo en el estado de Olívar en el municipio de Padre Euschen el Parmal piedra dolomita para el proceso de aceración este importante proceso como es el cable de aluminio que tenía 50 años que desde Cabelún no se hacía ese proceso y hoy desde Cabelún los trabajadores del aluminio comprometidos estamos sustituyendo importaciones y nosotros estamos comprometidos presidente y estamos seguros que vamos a defender esta patria porque somos nosotros la clase obrera organizada en Guayana que vamos a ver grandes resultados organizados en CPTT organizados en Milicio Oveira organizados en la Universidad Bolivariana de Trabajadores y una juventud que se forma ideológica políticamente y técnicamente para asumir los procesos productivos de nuestra patria presidente cuenta con la clase obrera de Guayana para seguir logrando victorias contundentes presidente bueno presidente para continuar con esta breve y orgullosa exposición le damos la palabra al camarada Rommel de Alcaza quien nos va a presentar hecho inédito la soberanía tecnológica y la innovación para la salud de nuestro pueblo presidente adelante hermano buenas noches camarada presidente Nicolás Maduro hoy la clase obrera venezolana está de fiesta igual que debe estar de fiesta el presidente Hugo Chávez porque Jesús lo dijo curó con la palabra Jesús caminó sobre las aguas y nos dijo cosas más grandes verán cosas más grandes harán aquí están las cosas grandes que está haciendo la clase obrera estamos fabricando todo el sistema y dándole poder al sistema de salud nacional haciendo camas haciendo viperestadores haciendo muletas haciendo sillas de diálisis haciendo las sillas para nuestras de sangre andadera estamos ahorita presidente mostrándole al país equipo inédito los viperestadores donde compañeros de sillas de ruedas los ponemos de pie bienvenidos a el milagro de la producción son la clase obrera en el milagro de la producción son únicos en el país estos compañeros tenían que rehabilitar a Cuba y España hoy están siendo hechos de aluminio de aluminio nuestro de aluminio de la clase obrera somos nosotros los EPTT desde el sistema único nacional de ciencia y tecnología desde el trabajo haciendo soluciones tenemos los primeros triciclos hechos de la clase obrera las sillas de ruedas las camas las camas de parto toda una gama que hemos ido entregando hemos entregado hasta el momento mil trescientos artículos donde hemos llegado a catorce estados este es un proyecto nacional un proyecto que la clase obrera lo pensó podemos llegar a los trescientos treinta y cinco municipios a los veintitrés estados y distrito capital necesitamos masificar esta producción para darle soluciones y felicidad al pueblo para que esa gota de aluminio llegue al pueblo venezolano a este pueblo que nosotros justamente en pandemia en bloqueo tenía que ser yo me recuerdo presidente cuando usted estuvo en la planta estrusora ahí nosotros dijimos que lo íbamos a hacer y lo estamos haciendo hasta la victoria siempre viviremos y venceremos bueno asume su rol histórico puede hacer nosotros acá presidente desde SIDOR tenemos todas estas plantas operativas las recibimos con una hoy tenemos más de treinta plantas operativas gracias a nosotros como clase obrera organizada una cuestión que es importante señalar presidente el plan refractario el plan independencia refractaria como sustitución de importaciones requiere de una piedra que es la magnesita que la estamos explotando desde Nueva Esparta dándole empleo a más de cuatrocientos trabajadores esa es una demostración de nosotros como clase obrera por la independencia la soberanía y sobre todo la soberanía productiva y tecnológica presidente vamos a darle un gran aplauso desde aquí desde la corporación venezolana del plástico en Yare San Francisco de Yare la histórica San Francisco de Yare la hermosa San Francisco de Yare desde los valles del Tui avanza avanza eso es las consignas el rumor de la clase obrera su fuerza espiritual su fuerza creadora se dan cuenta Guayana activa y siempre productiva gritan aquí gritan allá unidos unidas trabajando produciendo te das cuenta vicepresidenta Gabriela Jiménez te das cuenta como la ciencia y la tecnología surgida del conocimiento práctico empírico y científico del trabajador de la trabajadora se transforma en solución como los trabajadores han ido sustituyendo partes y piezas repuestos de los procesos productivos materias primas de los procesos productivos que antes importábamos del exterior tenemos que hacer a nuestro país un país que se autoabastezca de todo lo que necesita para producir y que produzca todo lo que necesita nuestro pueblo para vivir esa tiene que ser la línea por eso es tan importante lo que hemos hablado creación de la mesa técnica de ciencia y tecnología para productos prácticos concretos semanales permanente para decisiones en tiempo real surge la propuesta surge la solución se decide se aplica y se obtiene un resultado así debe ser la ruta así debe ser el camino con ese espíritu que tienen allá en Sidor en Alcaza en Menalún en toda Guayana ese espíritu de trabajo de creación de avance de producción que los lleva a estar empoderados como están empoderados una clase obrera empoderada felicito a toda la clase obrera de Sidor este congreso debió haberse hecho en Sidor yo lo pedí que lo hiciera en Sidor me sorprendieron cuando me dijeron que lo íbamos a hacer en los valles del Tuy pero como era en Yare yo dije bien bueno porque quiero ir para Yare quiero ir para la corporación venezolana del plástico pero está pendiente que hagamos una sesión una sesión práctica con propuestas ya de las que estamos debatiendo una sesión del cuarto congreso de los CPT muy pronto en Sidor con la clase obrera de Guayana ¿están de acuerdo? ¡Aprobado! ¡Cúmplase! claro vale si yo dije pero bueno me dijeron no vamos a hacerlo en Guayana aquí en los valles del Tuy porque todos la gente los delegados llegan ahí más fácil bueno está bien tomen previsiones para que lleguen a Guayana los que están muy lejos tomen previsiones y nos vemos en Guayana pronto pongan la fecha y allá nos vamos dos días nos encerramos allá dos días en Guayana a debatir a decidir a activar ¿ah? ¿aprobado? bueno les doy las gracias pues ¿cómo es la consigna? Guayana activa y productiva ¿cómo es? activa y siempre productiva ¡Guayana! activa y siempre productiva Guayana activa y siempre productiva compañeros de Guayana hasta la victoria siempre venceremos y de Guayana nos vamos a los llanos vámonos directo al estado portuguesa para ver una experiencia de una empresa privada de una empresa socialista industrial SIDOR a una empresa privada agroindustrial muy importante en toda esta zona de la producción del alimento para el pueblo allá en Acarigua en el estado portuguesa en la visita del complejo oleaginoso Coposa allá se encuentra Luis Benítez vocero del Consejo Productivo de los Trabajadores ponme la cámara para verlos bien quienes están allá no logro ver bien Saúl Benjamín Rodríguez les doy la palabra ya en Coposa adelante excelente noche hermano presidente desde portuguesa saludo de nuestros trabajadores y por supuesto de este estado que lo adora y que lo queremos hermano acompañando esta actividad primero nuestros trabajadores nuestros jefes de los CPT de portuguesa que están acompañando esta actividad que es de ellos y por supuesto el representante de esta empresa un saludo a todos allá a usted y a todo su equipo y a nuestros líderes nacionales de los de los CPT de nuestro querido país se encuentra con nosotros también nuestro hermano el alcalde del municipio Paes de Acarigua Rafael Torrealba así como el representante de esta empresa el hermano Acran que han puesto a funcionar esta importante empresa hermano presidente desde portuguesa el principal productor que ya no tan solo produce sino que manufactura el estado que transforma materia prima nosotros queremos dejar con usted a nuestro hermano Pablo que está acá y que nos va a hablar cosas muy interesantes sobre esta importante empresa de portuguesa una de las más grandes del país y una de las que le suministra más aceite para nuestra bolsa CLAC de nuestro país un promedio de dos millones y medio de unidades suministradas al proyecto CLAC adelante hermano bueno presidente muy buena noche presidente un saludo perdón un saludo revolucionario clasista presidente aquí está la clase trabajadora comprometida del estado portuguesa específicamente aquí en entidad de trabajo coposa un saludo a todos los hermanos de clase que se encuentran en el cuarto congreso de los cpt un saludo también a mis compañeros que se encuentran allí presidenta acompañándolo por esta revolución bolivariana aquí me encuentro en este momento con mi hermano gobernador primitivo sedeño nuestro alcalde del municipio Rafael Torriarva nuestro compañero Saúl Borque que es el coordinador productivo de los cpt del estado portuguesa además tenemos autoridades aquí de la entidad de trabajo coposa autoridades del ministerio para el proceso social del trabajo acompañándonos aquí presidente una empresa que está cada día creciendo más en la productividad voy a dar un poco la parte de lo que nos encontramos hoy en día en lo que es en términos productivos presidente hoy en día estamos al margen de un 70% de productividad en esta empresa y el compromiso de la clase trabajadora es llevarla a su capacidad completa presidente ese es el compromiso presidente es la conciencia que tenemos nosotros los trabajadores aquí estamos firmes presidente no vamos a desmayar nosotros vamos a seguir siendo protagonistas protagonistas somos los responsables de la recuperación de esta patria venezuela este presidente para adentrarme un poco más en lo que le quiero explicar de la inventiva realizada presidente por los compañeros trabajadores lo verdadero protagonista no soy yo presidente yo soy solamente un humilde servidor de ellos lo verdadero protagonista de una inventiva realizada aquí el compañero José Pineda el compañero Segundo Morillo que fueron los que realizaron una inventiva sobre esta máquina esta máquina se llama empaquetadora temoescogible presidente esta es la encargada de empaquetar presidente como lo está viendo aquí los fardos de aceite producir los fardos de aceite ¿qué pasa presidente? lastimosamente con la guerra económica que le lanzaron al pueblo venezolano no solamente lastimó al venezolano a pie muchas empresas sufrieron también esto generó en este caso una escasez de insumos tanto en materia prima y repuesto ¿qué pasó en esos tiempos? eso fue entre el año 2017 y 2018 presidente esta empresa producía su fardo de aceite con este pack este cartón se llama pack que servía como base de apilamiento como usted puede ver aquí presidente anteriormente se producían los fardos de aceite de esta manera ¿verdad? ¿qué pasa? había mucha escasez los altos costos de los insumos había generado importantes paradas en esta área productiva muy importante por cierto salió el ingenio de estos compañeros trabajadores los cuales lograron la eliminación del cartón y ahora tenemos como producto si me permiten por favor tenemos como producto presidente que estamos produciendo ya los fardos de aceite sin la necesidad del cartón para que para que se fijen esto en lo que es el tema económico ha sido un impacto considerable en lo que es el ahorro en el costo de producción presidente pero también ha tenido mucha importancia en lo que es el cuidado en lo que es el cuidado compañeros de la salud de los trabajadores que es lo fundamental ¿por qué? ¿por qué se lo digo presidente? porque anteriormente estos compañeros estaban en riesgo de sufrir accidentes aquí porque tenían que realizar muchos movimientos repetitivos a cada momento a cada tres minutos imagínense tenían que apilar los cartones en el dispensador realizaban aproximadamente diez movimientos cada treinta minutos imagínense eso podía ocasionar enfermedades ergonómicas perdón pero el punto fundamental aquí presidente de esta inventiva desarrollada por estos compañeros trabajadores es no solamente en abaratar los costos de producción no dimos un paso importante una inventiva muy completa ¿en qué sentido presidente? coposa tiene una capacidad productiva en esta área de aproximadamente ochenta mil fardos de aceite mensuales si lo llevamos si lo llevamos al año son tres millones ochocientos cuarenta mil fardos de aceite ¿qué pasa presidente? que gracias a esto nosotros estamos dando un aporte al cuidado de la naturaleza coposa dejó de adquirir más de cuatro millones de cartones para la fabricación de faldo de aceite ¿qué significa esto compañero? estamos ayudando a preservar el ambiente estamos evitando la tala de menos árboles y esta es la consigna de esta revolución cuidarnos cuidarnos y querernos todos muchas gracias adelante presidente bueno ¿qué clase de conciencia pues? al que quiera tratar de buscar alguna explicación de por qué nuestro pueblo en estos treinta y tres años de rebelión de refundación de resistencia y ahora de renacimiento ha logrado marcar la ruta del camino de la Venezuela del siglo XXI escuche las palabras de este dirigente obrero escuche las palabras de la clase obrera y vea la conciencia de calidad patriótica de calidad revolucionaria que tiene la clase obrera y como la clase obrera está en la onda productiva en la onda del desarrollo de las fuerzas productivas del país ha valido la pena vale la pena toda la batalla y toda la lucha que hemos dado vale la pena sabemos dónde estamos parados dijo Angélica Ángela sabemos dónde estamos parados sabemos quiénes son nuestros enemigos sabemos dónde están los farsantes de homagogo y sabemos dónde están los enemigos de Venezuela sabemos dónde están los vendepatrias que nadie se deje engañar el camino de la patria es uno solo la paz la producción la prosperidad el renacimiento de Venezuela ese es el camino de Venezuela el camino es uno solo el renacimiento de todas las fuerzas espirituales materiales y productivas de nuestra patria son muchas cosas que están en el debate hay muchas cosas que quedan pendientes hay muchas tareas que amarramos hoy aquí delegados y delegadas voceros y voceras del cuarto congreso de los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras ahora lo que viene es bueno ahora lo que viene es mejor ahora lo que viene es más trabajo y vamos a ver mejores resultados de aquí en adelante nos vemos pronto preparen toda la agenda de decisiones que vivan los consejos productivos de trabajadores y trabajadoras que viva el poder de la clase obrera que viva la patria socialista clase obrera de Venezuela hasta la victoria siempre venceremos venceremos música gracias muchas gracias muchas gracias música pero la cultura popular tiene amigos a montones en ella se colean LOS CONSEJOS PRODUCTIVOS DE TRABAJADORAS Y TRABAJADORES, IMPORTANTES ANUNCIOS HA DADO EL DÍA DE HOY EL JEFE DE ESTADO, POR SU PARTE, LOS CPDTT, LE HA SOLICITADO LA CREACIÓN DE UNA INSTANCIA NACIONAL PARA LA FORMACIÓN DE LA CLASE OBRERA, POR ELLO INSTÓ A LA VICEPRESIDENTA DE EDUCACIÓN, SALUD, CIENCIA Y TECHNOLOGÍA, GABRIELA GIMÉNES, FORMARLA, UNA INSTANCIA QUE SE DEBE TRABAJAR Y DEBE RECIBIR ADEMÁS EL PRESIDENTE NICOLÁS MADURO MOROS INFORMES SEMANALES PARA TOMAR DECISIONES EN TIEMPO REAL, ADEMÁS, HA EVALUADO LA INCORPORACIÓN EN EL OBSERVATORIO NACIONAL DE LA EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE LOS CPDT, TENEMOS QUE HACER DE VENEZUELA UN PAÍS QUE PRODUZCA TODO LO QUE LOS CIUDADANOS NECESITAN EN TIEMPO REAL. ADEMÁS, ADELANTÓ QUE REALIZARÁ UNA SESIÓN PRÁCTICA CON PROPUESTAS QUE SE ESTABAN DEBATIENDO EL CUARTO CONGRESO DE LOS CPTT, MUY PRONTO EN SIDOR. SON LOS ANUNCIOS QUE HA INDICADO EL DÍA DE HOY EL JEFE DE ESTADO, NICOLÁS MADURO MOROS, DURANTE EL CONGRESO DE LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS DEL PAÍS. RECORDEMOS QUE SE HAN CONSTITUIDO MÁS DE 2.300 CONSEJOS PRODUCTIVOS DE LOS CUALES 1.017 SON DE LA AGROINDUSTRIA, 463 DEL SECTOR INDUSTRIAL, 337 DE HIDROCARBUROS. CON ESTA INFORMACIÓN Y CON ESTAS IMÁGENES DESPEDIMOS A ESTE CONTACTO. BIEN, DE ESTA MANERA CULMINA ESTA CLAUSURA DEL CUARTO CONGRESO DE LA CLASE OBRERA CON LA PARTICIPACIÓN DEL JEFE DE ESTADO VENEZOLANO NICOLÁS MADURO Y ADEMÁS LA RATIFICACIÓN DEL COMPROMISO DE LA CLASE OBRERA CON EL AVANCE Y LA DEFENSA DE LA ECONOMÍA DE LA SOBERANÍA NACIONAL PERO TAMBIÉN EL COMPROMISO DEL PODER EJECUTIVO DEL ESTADO VENEZOLANO Y DEL GOBIERNO BOLIVARIANO CON LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES DEL PAÍS. DE ESTA MANERA DESPEDIMOS EL PRESENTE CONTACTO INVITÁNDOLES PORQUE EN BREVE ESTARÁ YORDANA CHACÓN CON OTRA EDICIÓN DE 360. MUCHÍSIMAS GRACIAS.